El viernes 7 de agosto la agrupación de Pérez Celedón donó esa cantidad de árboles a diferentes personas u organizaciones para la protección de las cuencas. Se entregaron especies como corteza amarilla, cedro amargo, cocobolo, cascarillo, ojoche y sota caballo. Esta actividad se hizo en coordinación con la Fundación Sembrando Agua, la UPIAP, la Cámara de Ganaderos, la Oficina Ambiental Municipal, el ICE y otras instituciones. Y creemos que la Fundación, el programa Sembrando Agua está cumpliendo su misión, de aquí queda la tarea de toda nuestra gente que se está llevando los árboles de cuidarlos, sembrarlos, cuidarlos y darles un seguimiento para de aquí a tres, cuatro años ya estar cumpliendo aún más la meta que tenemos, que es la fijación de carbono. Se donaron 12 mil árboles y con ellos se estarían entregando unos 25 mil en este 2015. En la Fundación están muy satisfechos por la gran cantidad de personas que llegaron. Estamos bastante agradecidos, contentos, creo que las cámaras van a reflejar la cantidad de apoyo que tenemos y seguimos en esto, la idea es que el pueblo se concientice cada día más de que esto es una necesidad, realmente este año hemos sufrido una gran escasez de agua, mucho verano y parece que va a seguir así, entonces realmente sí estamos cumpliendo el objetivo por el cual nace este programa, primero Sembrando Agua, ahora pasando a Fundación. Quienes llegaron a recibir los árboles hablaron de la importancia de conservar el medio ambiente. Tenemos que conservar el ambiente porque es algo muy importante la resiembra en los potreros, en las fincas. Si cada uno de nosotros hacemos conciencia de que tenemos que reforestar, sería maravilloso, por el oxígeno y por las aves, por todas esas cosas que nos da el ambiente, ¿verdad? Para llenar un poco el lote, para tener algo ahí, estamos empezando a forestar ahí. Y es importante, ¿considera usted esta donación de árboles? Cómo no, claro, ojalá siga esto así, muy bueno. Amo a los árboles y hay que consentir a los hijos, ahí en Palmares una parcela que tengo en repunta de 6 manzanas y 50 manzanas de que tengo en repunta, digo en Quebradonda, de pura montaña. Hay monitos, hay de todas esas cosas, animales de la montaña, eso es prohibido, quitarlo. ¿Eso es importante, sembrar árboles? Completamente. Por este año es la última donación que se realiza.